Antonio, ¿estás allí? Por supuesto que estoy. Muy bien. Bueno, aquí estamos Daniel de Abrantes y Laura de Riu, dos amigos también comprometidos en la defensa del ambiente. Pero hoy en particular, Antonio, que lógicamente vamos a hablar hasta donde vos también nos digas que podemos hacer uso de tu tiempo, te queríamos, digamos, hacer alguna pregunta, porque vos has enviado una nota muy interesante, donde planteas distintas cuestiones, pero remitiéndome a unos párrafos tuyos, vos decís que la nuestra es la única cultura en la historia en la que los ritmos de la naturaleza pueden pasar desapercibidos. Y decís que en Buenos Aires casi no se ven los atardeceres. Y decís que este es un escamoteo del medio natural al que pertenecemos y que no es inocente. ¿Puedes desarrollarnos este concepto? Sí, yo creo que a nosotros nos han querido convencer, y parte de nuestra cultura está convencida, de que se puede reemplazar la naturaleza por elementos artificiales. Entonces, la gente no ve el cielo estrellado, se desconciertan cuando están de noche en el campo y dicen, uy, cuántas estrellas que hay. En su calle no se ven y en su terraza apenas si se ve en ocasiones la luna. Y en ocasiones porque además nadie conoce las fases de la luna en las que estamos. Es la única cultura en la cual la gente no sabe las fases de la luna. Y obviamente una pregunta que hacemos a veces en los cursos es preguntarle a los alumnos ¿para qué lado queda el norte? La gente no sabe para qué lado queda el norte. No sabe los puntos cardinales. Entonces, hay un robarnos el vínculo con la naturaleza que es una manera de permitir explotarla. Es decir, cuando uno dice, el riachuelo está contaminado, el río de la Plata está contaminado. Yo soy un 70% río de la Plata. Claro. Entonces, lo que le pase al río de la Plata me va a pasar a mí. ¿Cuánta gente sabe que el problema del río no es lo que pasa en el río, sino que el agua del río vuelve a su cuerpo y que no hay un sistema de depuración confiable? ¿Cuánta gente sabe que los agrotóxicos terminan en la mesa y en el cuerpo? Que cuando uno habla de agrotóxicos no es por lo que le pasa a las mariposas solamente, o a las abejas solamente, sino porque los agrotóxicos terminan en la comida. Entonces, hay un partir en pedazos conceptuales, este vínculo integral que tenemos con la naturaleza para que la gente no se dé cuenta en qué medida la explotación de nuestro ambiente y la explotación de nuestros propios cuerpos. Te voy a llevar dentro de la nota, porque me parece también muy interesante. Vos haces un, digamos, de tu memoria extraes que Manuel Belgrano ha sido el primer ecologista de la Argentina. Sí. Y el jueves pasado fue el 20 de junio, Día de la Bandera. Creo que todos hemos sentido un poquito de vergüenza ajena por las palabras del presidente, que le habló a los chicos de los camioneros y no le habló de Manuel Belgrano. Pero, ¿por qué no nos relatás un poco por qué decís que es el primer ecologista Manuel Belgrano? Yo creo que a Belgrano hay que enmarcarlo en las corrientes ideológicas de su tiempo. Es un hombre formado a fines del siglo XVIII. Y en ese momento la economía dominante, las ideas económicas dominantes, suponían que la riqueza eran los metales preciosos, el oro y la plata. Belgrano rechaza esta idea de que lo importante es el dinero y adhiere a una teoría económica que en ese momento se llamaba el oficiócratas, que plantea que la riqueza está en el cultivo de la tierra. Entonces, ahí hay dos posiciones económicas distintas. Por un lado, la economía de los reyes, donde lo que importa es el oro y la plata, y en este momento sí crece el dólar. Y lo otro es la economía de los pueblos, donde lo que importa es el cultivo de la tierra, la producción de alimentos, satisfacer las necesidades de la gente. Entonces, cuando Belgrano plantea que hay que proteger los bosques, los suelos, etcétera, ordenar los cultivos, enseñarle a la gente a cultivar, está oponiéndose y oponiéndose frontalmente a esta economía de los reyes, donde lo único que importa es el dinero y la gente que se arregle. Sí, sí. Y si suena actual, tal vez haya motivos para que suene actual. Sí, que suena. Ahora, Belgrano estaba siguiendo una línea de pensamiento, por un lado, de doctrinarios franceses y españoles, pero además estaba siguiendo las ideas de lo que podríamos llamar el primer ecologista moderno, que es Alejandro, Alexander von Humboldt. Humboldt fue un científico viajero que recorrió gran parte de América Latina, aunque no llegó al Río de la Plata, y es el primero que hace análisis de lo que podríamos llamar ambientales, es decir, un hombre que tiene en cuenta las relaciones entre naturaleza y sociedad. Y Humboldt plantea una serie de ideas de conservación de la naturaleza que son retomados por figuras importantes de América Latina, incluyendo Belgrano, pero que también incluyen a Bolívar, que lo trató a Humboldt, que Humboldt lo convenció de la necesidad de proteger la naturaleza, y por eso Bolívar, cuando tuvo poder político, emitió decretos de plantación de árboles y de protección de vicuñas, por ejemplo, y protección de fuentes de agua, incluye un científico colombiano, aquí desconocido, Francisco José de Caldas, que es el primero que hizo el relevamiento botánico de lo que es Colombia, e incluye a José Artigas, porque José Artigas toma esas mismas ideas cuando ordena el reparto de tierras, y donde Artigas dice, no hay que darle las tierras a la oligarquía, hay que darle las tierras a los indios, a los negros y a los pobres. Por eso, por eso, en Uruguay, a Artigas lo exiliaron, lo ponen en las estatuas, y no llevan a la práctica sus ideas. Terrible lo que hemos hecho con nuestros próceres. Te voy a traer, este, ahora... Te agrego una cosa terrible más, es que, Belgrano, todos sabemos que murió pobre, todos los que se dedican a enriquecerse a costa del esfuerzo ajeno lo recuerdan. Belgrano fue sepultado con una lápida, que era en realidad el mármol de la cómoda, dado vuelta. Varios años después, cuando ya era prose, en realidad a fines del siglo XIX, principios del XX, el general Roca le arma un mausoleo, para eso tienen que reducir los restos y cambiarlos de ataúd, y hay un par de ministros que se roban dientes de Belgrano para tener un recuerdito. Es decir, hasta ese punto ha sido maltratado, no solo en vida, sino en muerte. Recordemos que cuando cuando él gana la batalla de Salta, le dan un dinero para como premio, él ordena que ese dinero se use en construir cuatro escuelas, de las cuales fueron construidas tres de ellas a fines del siglo XX, y la cuarta, en Santiago del Estero, todavía no fue construida. Mandato de Manuel Belgrano, 1812, donó cuatro escuelas, tardamos casi dos siglos en construir tres. Casi dos siglos, no, más de dos siglos en construir tres. Qué bárbaro. Bueno, este, para, bueno, ahora voy a, como te decía, vamos a, te voy a traer, si querés, 200 años para acá, es decir, a la modernidad. Dale. Y, te quería hacer una pregunta, la vez pasada hemos conversado sobre una cantidad de temas, pero ahora, a muchos nos quedaron colgados, otros podríamos volver a tomarlos, pero hay un tema que nos preocupa, y que tiene que ver con, eh, las principales fuentes de los campos electromagnéticos, eh, que tiene que ver con los teléfonos móviles, con las antenas, con los wifi, con, en fin, con todo lo que tiene que ver con, con este ambiente, y algunos dicen que, eh, la tecnología móvil, eh, de quinta generación, el 5G, podría producir, un, verdadero desastre, en tanto sea, en la, en los genes, como en los fetos, como en, el desarrollo de los niños, como, incluso, en animales, o en vegetales, eh, vos, que sos un, hombre conocedor de todas estas cosas, ¿esto es tan así, lo del 5G? Mira, lo, lo preocupante es que se pretende imponer, a escala mundial, una tecnología, cuyos riesgos no están estudiados, entonces, si es, inocua, si es, de, de bajo riesgo, o si es de riesgo espantoso, no está estudiado, lo que es tremendamente preocupante, porque puede llegar a ser de riesgo muy alto, ahora, si, si lo que importa es, vender productos rápido, bueno, ¿a quién le importa, a quién le preocupa, que le hagan daño a la gente? ya, ya vimos lo que pasó con, con agrotóxicos, o con cigarrillos, se vendieron, y después, se empezó a ver, cuáles cosas hacían daño, pero, pero ya, ya estaban vendidas, si las víctimas, ya estaban enfermas, y esta guerra, de modo que, a mí me preocupa mucho, que cualquier cosa, potencialmente peligrosa, se meta, en la sociedad, y se meta en el mercado, sin los estudios, que le hagan confiable, porque, ya, ya te digo, esto no es una cosa pequeña, que se haga en un, en un barrio, en una esquina, es una cosa, que afecta al conjunto, de la sociedad mundial, si esto aumenta, los riesgos de cáncer, los riesgos de daño genético, bueno, caramba, y, el daño, puede ser, a una escala, enorme, Antonio, y esto también, es, la falta de estudios, podrían ser, la consecuencia, de esta lucha, entre Estados Unidos, y China, por la punta tecnológica, en el área, de las comunicaciones, yo creo, que, en esta pelea, por la punta tecnológica, entre Estados Unidos, y China, ninguno, de los dos, está interesado, en que se estudien, los riesgos, están, interesados, en quien, quien gana más dinero, vendiendo, estas cosas, y escondiendo, los riesgos, sombrío, el panorama, yo creo, que, el, el problema, es, que a la gente, se le esconden, las cosas, de modo, que, el rol nuestro, mío, como docente, ustedes, como periodistas, es, mostrar las cosas, que los grandes intereses, quieren esconder, así es, así es, eh, bueno, hablando de sombras, eh, te, te llevo, perdóname, que yo te llevo así, parece, esto parece, que te llevo por distintos temas, parece una entrevista periodística, parece una entrevista periodística, pero, este, no, no puedo dejar de preguntarte, por, por qué hace, a, qué sé yo, a veces yo lo digo acá, nosotros, yo cuando era chico, este, me habían enseñado, en la escuela primaria, que es el árbol un amigo, ¿no?, que obliga a la gratitud, y tengo la impresión, de que, hoy, no existe la cultura, de esa amistad, con los árboles, y te quería preguntar, eh, justamente, en el tema de los árboles, tanto sea, por los desmontes, eh, que en la zona de Chaco, norte de Santa Fe, Santiago del Estero, está coacenando, inundaciones tremendas, como la, la arbolada, que tiene que ver, con las zonas urbanas, eh, ¿cómo estás viendo vos, que se comporta, eh, la sociedad argentina, en torno al árbol, por decirlo de alguna manera? Yo veo que hay, preocupación, y discusiones, sobre el árbol, que, que taca cerca, o cosas así, eh, pero, falta una mirada más abarcadora, por ejemplo, el que en una ciudad como Buenos Aires, no tengamos mariposas, o tengamos, tres o cuatro especies de aves, y nada más, cuando había cientos, bueno, tiene que ver con, con que se ha forestado, con especies, que no atraen mariposas, y que no permiten, la mirificación, de nuestras aves, entonces, esto de, qué lindo árbol, me gusta, qué sé yo, y es de otro hemisferio, bueno, puede ser, visualmente bonito, el ingeniero agrónomo, te lo recomienda, pero, pero el tema es, es, aquí, hay un ecosistema, escondido debajo del cemento, pero hay un ecosistema, si queremos mariposas, si queremos aves, necesitamos, la vegetación, que, que atrae mariposas, y que atrae aves, entonces, el que tengamos, un conjunto, de, de insectos, y de aves naturales, en la, reserva costanera sur, y no las tengamos, en el resto de la ciudad, está diciendo algo, algo que, que, que a la gente le esconden, para que no pueda verlo, a mí me parece esto, desde el punto de vista, del arbolado urbano, y desde el punto de vista, de, eh, un, negocio, sojero, que, que destruye, nuestros bosques, nuestra vegetación, natural, bueno, hay que recordar, que cada vez, que hubo monocultivo, hubo, un montón de gente, que se enriqueció, por un periodo corto, y después, sea el algodón, sea el cacao, sea el café, y en el futuro, la soja, bajaron de precio, rápidamente, y, y dejaron de ser, el gran negocio, que eran, pero, la destrucción, que significó, ese cultivo, de manera irresponsable, esa destrucción, quedó, de modo, que, que el tema, es, que, que aún, no hemos politizado, las cuestiones ambientales, las cuestiones ambientales, son temas políticos, que deben formar parte, de la discusión política, y más allá, de las discusiones, sobre candidatos, que este va con este partido, que el otro va con aquel, o con aquella, y cómo, se cambió de partido, o siguió en el mismo partido, más allá de esto, la sociedad, tiene que reclamar, programas, propuestas, y entre ellos, propuestas ambientales, y hasta ahora, no he visto, propuestas ambientales, responsables, ni en los candidatos, que yo, pienso votar, ni en los candidatos, que va a votar, a alguno de los, oyentes, que pueden ser otros, yo creo, que cada uno, tiene que exigirle, a los candidatos, a los que le tiene más simpatía, bueno, queremos propuestas ambientales, más responsables, de las que tenés. Antonio, y también, este, en ese, en ese debate, que ocupa un lugar central, el modelo agropecuario, digamos, en un país, que está, trazado, por, por la producción agropecuaria, parece, totalmente ilógico, que este tema, no se discuta, ¿no? porque, es un tema central, para la Argentina, y, y, ¿es un tema central? Mira, eh, fijate vos, en ningún, no hay ningún, hospital público, en la República Argentina, ninguno, ningún, eh, ninguna institución, del sistema de salud, que te haga, el análisis, de plaguicidas, en sangre y orina. Si, sabemos que hay uno, en este, un instituto, en Mar del Plata, especializado, en este tema. no es, no es, no está dentro del sistema de salud. No está dentro del sistema de salud, y quienes han pasado por ahí, algunos amigos, entre otros, eh, Pino Solanas, me, me, me hizo el comentario, que este, se hizo ese análisis, y encontró que en su sangre, aparecieron una cantidad, increíble, de este, de metales pesados, de agero, de restos, de todo tipo. Cuando llamé a colegas, y amigos de Mar del Plata, para hacer, ese análisis, me dijeron, no hace falta Antonio, ya sabemos que es lo que tenés, en tu sangre, y en tu orina. Es verdad. Esto me hicieron el listado de plaguicidas, que tengo adentro del cuerpo, simplemente porque vos y yo, y Pino Solanas, y todos los oyentes, los tenemos. Sí, sí. Entonces, lo, lo, lo interesante, y lo que vale la pena, a discutir, es esto. Todos nosotros, estamos sometidos a tóxicos, todos tenemos tóxicos, en el cuerpo, y hasta ahora, la respuesta institucional, ha sido, que no, que no podemos hacernos análisis, dentro del sistema de salud pública, para, que no nos enteremos. Claro, qué locura. Ahora, algunos de estos son cancerígenos, entonces, que no me cuenten, que la, que el cáncer, tiene que ver, con que la población, está más envejecida, y este tipo de pavadas, o que son temas genéticos. Si tenemos cancerígenos, en el cuerpo, vamos a desarrollar, algunos, desde nosotros, vamos a desarrollar cáncer, por supuesto. Ese es el efecto, de los tóxicos cancerígenos. Antonio, voy a una cuestión, de tipo operativa, porque en un par de minutos, vamos a ir a la tanda, de la radio nosotros. Vos, te podés quedar con nosotros, un rato más. Bueno, dale. De todas formas, no sé si Laura, tenés algún, estamos aquí con Laura Deriú, que Laura es de Mercedes, y también es una militante, en favor del ambiente, y bueno, de la vida, porque en el fondo, somos militantes de la vida. Por supuesto. Sí, sí, buen día, Antonio. Hola Laura. ¿Qué tal? Un gusto. Sí, siempre decían que, vos sos ecologista, no, yo soy humanista, porque estas cuestiones, no son para los ecologistas, son para todos, porque son cuestiones, esenciales que hacen al buen vivir de todos, y además de nuestro entorno. Pero hay poquito tiempo, de todas maneras, yo quería llevarlo un poco a lo que, a la cuestión global, ¿no? Y también en relación a la cuestión local, lo que usted recién decía, de estos temas ausentes, o por lo menos no muy claros, en nuestra dirigencia. Bueno, hace poco, veíamos como un candidato, yo personalmente, haciendo zapping, porque uno tiene que ver y escuchar todo, para poder, después poder, abrir un juicio, de valor, a un candidato, que hoy es candidato, no sé si sí o no, a vicepresidente, un periodista, Rosales, en la fórmula con Spert, que increíblemente, se presenta como un antisistema, esto es lo más gracioso, que he escuchado en mi vida, y con un grupo de personas, en la que también había un médico, y aparecía un gran rompehielos, el último rompehielos, que botó Rusia al agua, ¿no? Atómico, y ese rompehielos, justamente, va a ser, se abrió una ruta en el Ártico, como consecuencia del deshielo, entonces, estas personas festejaban, ese monstruo, de la tecnología rusa, y además, decían, bueno, porque justamente, ahora como se produjo el deshielo, se abrió una ruta comercial, y ahora se van a poder comunicar, van a poder ahorrar un montón de distancias, y lo festejaban, o sea, la catástrofe ambiental, porque ese es un indicador, de una catástrofe, que ya se ha desatado, lo ven como una oportunidad, de negocios, y como algo que hay que festejar, en lugar que lamentar, ¿qué porcentaje de esa visión, le pone usted, a nuestra dirigencia, que no alcanza a ver, un fenómeno que es realmente, muy alarmante, y preocupante, y que trata de buscar algún, a ver un beneficio, en todo, por ejemplo, en la minería, por ejemplo, en el modelo, ya sabemos, productivo, o en vaca muerta, eso es un poco, lo que yo quería que usted, de acuerdo a su visión, que observa. Te agrego, que en el tema, del Ártico, no solo veían, grandes oportunidades, de negocios, con la apertura, de nuevas rutas marítimas, sino, que al descongelarse, algunas zonas, hizo ellos, pensaban, que iba a facilitar, la minería, en las zonas árticas, ya sabemos el tipo de minería, que les gusta, de modo que, implicaría, también, enormes desastres ambientales, el caso de vaca muerta, es, sugestivo, porque, todos los, o todos, no sé, todos los sectores políticos, con alguna chance, de gobernar, se deshacen, en elogios, con vaca muerta, y, por un lado, el petróleo, el petróleo y el gas, que se obtiene con fracking, necesita enormes subsidios, necesita enormes subsidios, es decir, el mismo Estado, que le quita el subsidio, a la energía, a la población, le está, subsidiando a las grandes empresas, para que hagan fracking, entonces, uno dice, si, si les regalamos, fortunas, para que contaminen, para que destruyan el ecosistema, esto es, de, de un nivel de, de irracionalidad económica y ambiental, difícil de, de aceptar, pero, pero además, el hecho de que ese tipo de explotaciones, como principalmente vaca muerta, se den en zonas áridas, en un momento en que el cambio climático está aumentando la aridez en la cordillera, y cada vez nieva menos en las altas cumbres, cada vez hay menos agua en los ríos, esto significa que nos tenemos que plantear, vamos a querer agua para la gran minería, agua para el fracking, o agua para los seres humanos, no va a haber para todos, más allá de que lo estén contaminando de forma irreversible, agua que no va a haber, entonces tenemos que abrir la discusión acerca del lugar que ocupa el dinero, el lugar que ocupan los grandes negocios en nuestra sociedad, y el lugar que ocupa la simple supervivencia. Escúchame, Antonio, tenemos varias preguntas todavía, pero para, para que el desánimo no cunda entre nuestros oyentes, que ya hemos tenido algunos llamados, felicitándonos por tu participación, que realmente para nosotros es un gran placer, y aparte de una fuente de conocimientos, vamos a darle una buena noticia a nuestros oyentes, y querría conocer tu opinión, porque la Corte Suprema de Justicia resolvió declarar su competencia originaria sobre el tema de la minería a cielo abierto, la ley de protección de glaciares y periglaciares, y prácticamente dictaminó en contra de la cautelar de la justicia de San Juan, que había habilitado a la Barrick a hacer lo que quisiera. ¿Qué opinión tenés sobre esta situación? Si es así como yo más o menos lo he relatado, o merece aclaraciones. Mirá, yo creo que el riesgo es un tema que ya anunció el Presidente de la Nación hace unos meses, que consideraba necesario modificar la ley de glaciares para permitir la gran minería sobre ellos, de modo que, digamos, hace tiempo que se sabía que la ley de glaciares prohíbe este tipo de actividades, y ya hay moviéndose intereses para que no haya más ley de glaciares, o haya una versión muy lavada de la ley de glaciares. Esa es la parte que me preocupa, es decir, la Corte te hizo lo obvio, es decir, con esta ley no se puede hacer minería sobre glaciares. Mientras tanto la siguieron haciendo, de modo que en este momento simplemente está moviéndose el lobby legislativo para que haya minería sobre glaciares. esperemos que no se logre, pero, ya te digo, es preocupante. Sí, sí. Acá, Laura, te quería hacer una pregunta por una reflexión del candidato a presidente Alberto Fernández. Adelante, Laura. Sí, tiene que ver... Por favor, en voz más alta, que casi no los escucho. Tiene que ver también con lo que usted decía recién, el lobby, ¿no? Y yo rescato algo que dijo Maristela Svampa hace poco en un reportaje. Justamente, ella define el lobby de las petroleras y la dependencia silencia en candidatos. Es claro. Pero también con el tema este de la minería. Recientemente, el candidato Fernández, porque lo demás ya sabemos cómo piensan, pero Fernández defendió de alguna manera el modelo Barrick con Gioja a un lado y Uñaga al otro, planteando que iban a hacer minería responsable como se hace en San Juan. O sea, ¿qué tiene que entender? Uno, cuando habla de minería responsable y pone el peor, uno de los peores ejemplos, que es justamente la provincia de San Juan. Y además, habla de hacerlo en toda la cordillera. No queda claro qué tipo de minería van a realizar. ¿Usted qué entiende acerca de estas declaraciones que fueron hechas hace poco, ya siendo candidato a presidente? A mí me queda absolutamente claro que intentan seguir con el mismo modelo criminal que está envenenando el agua de los sanjuaninos. Ahora, ya te digo, para Fernández decir eso es el precio del apoyo de Gioja a su lista y a su candidatura. Esto es muy claro. Bueno, digamos que a Gioja le pagaron siempre las campañas electorales, las mineras, de modo que va a exigir, como exigió siempre, que le respeten el negocio. Hasta ahí estamos. El tema es que además de la presión del lobby minero, cada uno de los políticos y cada uno de los candidatos tiene que recibir la presión de la sociedad. Claro, ese es el problema, pero cuando suceden estas cosas, o sea, ¿qué le queda a la sociedad para...? Reclamar. A la sociedad le queda reclamar, decir las cosas en todos los tonos posibles. No queremos esto. Pero hay tiempos, por ejemplo, los tiempos que tiene el reclamo o los tiempos, digamos, de la naturaleza, no son los tiempos de los mercados o los políticos. O sea, la conciencia parece que va por la escalera y la destrucción va por el ascensor. Entonces, de alguna forma, si vamos... Usted habla del fallo de la Corte. ¿Nos queda como una herramienta la justicia? ¿Hasta dónde con los tiempos que también tiene la justicia? No hay tribunales... No hay fuera ambiental. No hay un sistema con... Si fuera fácil, nos dedicaríamos a otra cosa. Claro, pero el tema es que ya... O sea, el tema es que no hay tiempo. Yo quiero aclarar esto. Es lo que yo pienso. No existe tiempo físico como para esperar, porque ya los indicadores o las alarmas se han encendido en todo el mundo. Inclusive, Telenoche hace poco emitió un informe sobre los glaciares y el retroceso de los glaciales en nuestra Patagonia. Y el título fue Estamos en el horno. O sea, ¿qué más hace falta para que esta clase dirigente empiece a repensar otro mundo, otra relación con lo que es elemental para la vida? Para la vida de todos, ¿no? Hace falta que la sociedad se lo diga. Bueno, pero la clase dirigente debería... Que nosotros se lo digamos. Claro, pero a ver, ¿para qué se es dirigente? Esa sería la cuestión. Si uno... Por ejemplo, le doy un caso puntual que yo se lo digo a muchos peronistas y no lo conocen. La carta a los pueblos del mundo que hizo el general Perón, y de hecho nosotros no somos peronistas, pero leemos a todos. En el año 1972, donde comienza diciendo, hablando de la marcha suicida que ha iniciado la humanidad. Y en esa carta hasta se adelanta a estos tiempos de una manera que es pensar que estaba a poco tiempo de morir. Y algunos justicialistas ni siquiera la han leído. Usted me imagino que la conoce, ¿no? No solo la conozco, sino que por la edad que tengo yo estaba aquí en Buenos Aires cuando... Y he interesado en la política cuando llegó la carta de Perón. Y la carta de Perón fue la prueba que daban los antiperonistas de que Perón estaba senil. Es decir, solamente... Bueno, está todo dicho. Solamente un tipo senil puede preocuparse de un tema tan irrelevante como el ambiente. Es una visión de estadista impresionante la que tiene. Y la respuesta, la respuesta de los peronistas fue creerles y esconder la carta de Perón para que no se demostrara que su jefe efectivamente estaba senil porque se preocupaba del medio ambiente. De modo que hubo complicidad de los dos lados de la grieta de la década de 1970 donde teníamos una grieta parecida a la actual pero grieta al fin. De modo que... Yo creo que estamos en riesgo alto y que cuanto más movilización social haya mejor. Y que muchas cosas no se podrán salvar, otras sí, pero bueno, como en todo naufragio uno trata de programar qué cosas se podrán cuidar mejor que otras. La última que le hago al respecto. ¿Qué opina a raíz de lo que acaba de decir de esta gran movilización de jóvenes en el mundo detrás de Greta Dumberg, detrás de Friday for Future o F o Viernes por el Futuro, Huelga por el Clima, Extinction Rebellion, todas movilizaciones que ya están en la Argentina y ya hay jóvenes que han empezado a movilizarse también en la Argentina y a organizarse en relación a todas estas temáticas? Digamos que lo interesante es lo que le dicen estos jóvenes a los dirigentes políticos y es que cuando el clima esté en crisis ustedes van a estar muertos y nosotros vamos a sufrirlo. De modo que esto hay que decirlo y los jóvenes son los que tienen para decirlo. Parecería, Antonio, que... los que tienen 15 no los que tienen 70 como yo. El... la aspiración del internacionalismo del siglo XIX se va a terminar consolidando a partir de la lucha ambiental como dice Naomi Klein, ¿no? Y es un único planeta, es uno solo. Nada queda lejos. Esto es lo que están descubriendo, que nada queda lejos. Antonio, te... bueno, como verás te vamos paseando por distintos temas. ahora yo te quiero hacer una consulta sobre algo que no discute la dirigencia política y que a mí me parece que es como sería el primer tema que cualquier pueblo debería discutir, que es la ocupación y el uso del suelo, ¿verdad? Es decir, un pueblo lo primero que se pregunta dónde nos vamos a poner y qué vamos a hacer en ese lugar. Casi me parece elemental. Sin embargo, de la impresión que en la Argentina esta pregunta no nos la hacemos y caemos en una situación donde yo observo y vos me darás tu punto de vista como una alienación de las personas, no, quizás ya lo dijiste, de las personas con su suelo, con su tierra. Y esto da origen a que prácticamente en el 2 o 3% de la superficie de la Argentina se concentre más del 80% de la población y el resto del territorio luce como un enorme desierto con lugares donde no sólo son habitables sino que serían mejores lugares para habitar que barrios periféricos, barrios en zonas inundables, villas miserias y sin embargo te doy la impresión de que esto no está digamos en el debate político. ¿Pensás que esto se puede incorporar al debate político? ¿Es razonable hacerlo? Yo creo que el tema territorial dejó de hablarse en la Argentina cuando el conjunto de la dirigencia política y no digo un sector, digo el conjunto de la dirigencia política aceptó destruir la red ferroviaria porque la herramienta de ocupación del territorio es el ferrocarril. El automóvil y el camión no han logrado en las últimas décadas lo que logró el ferrocarril a lo largo del siglo XX. De modo que yo creo que el planteo político territorial por excelencia es recuperar la red ferroviaria y obviamente ampliarla. Pero cuando uno ve cómo funcionan los ferrocarriles europeos en Francia, en España, en Portugal, en Italia, uno dice que hemos permitido que se hiciera en la Argentina con este ferrocidio. Y cuando uno recorre los pueblitos que han decaído, abandonados, muertos por la destrucción del ferrocarril, cuando uno ve la alteración de la vida cotidiana en los distintos pueblos, por la gente que tomaba el ferrocarril y se iba, venía, etcétera, estoy pensando, voy, he seguido a Pehuajó, tengo familia allí, y una generación atrás los docentes tomaban el tren de la mañana en Pehuajó, para ir a dar clase a otro pueblo, volvían a la tarde en el otro tren y tenían cuatro trenes por día. Ahora en Pehuajó no hay tren y en los otros pueblos tampoco. Hay una estación con un cartel que dice alguna vez se va a restablecer, no se restablece. Entonces, hay una vida cotidiana que es la del vínculo entre las pequeñas poblaciones, la cabecera del partido o del departamento y las pequeñas localidades, que se abandonó, que se destruyó, que se perdió. Entonces, hay un tema del territorio, obviamente, el belgrano carga miles de kilómetros, no sé qué, pero también está el vínculo entre las pequeñas poblaciones. abandonadas, caídas, perdidas. Todo esto requiere un modelo territorial que sólo puede basarse en el ferrocarril. Y te agregaría en recomponer la flota marítima y pesquera argentina, porque buena parte de nuestro territorio está en el Océano Atlántico. En el Océano Atlántico y además en ríos navegables. Uno piensa, tuvimos, en la primera parte del siglo XIX, tuvimos guerras civiles para definir cómo se navegaban los ríos. Claro. Se hizo la navegación fluvial y después se destruyó para favorecer el ferrocarril inglés, que después se destruyó para favorecer a los camiones norte y colectivos y petroleras norteamericanas. Hay que recuperar la navegación fluvial, porque tenemos que ir solamente en auto a Rosario o al Tigre. Pero vamos, en barco, para eso están. Así es. Vuelvo un poquito sobre el tema de la ocupación del territorio. Sí. Una, mira, yo vivo en el Gran Buenos Aires y hago frecuentes viajes entre distintos partidos municipios del Gran Buenos Aires, ¿verdad? Sí, sí. Es un, digamos que es un tránsito agotador porque vos para hacer unos pocos kilómetros tenés que utilizar virtualmente un coche si querés ahorrar un poco de tiempo, pero consumís una cantidad enorme de combustible porque todo lo que es transporte aquí adentro es muy lento, muy ineficiente. Todas las mercancías que se desenvuelven en el área metropolitana tienen un costo de transporte muy elevado, también es un elemento de ineficiencia estructural. ¿No te parece que en beneficio justamente de este contacto con el ambiente no habría que empezar un proceso de, ¿cómo podríamos decirlo? De ir ocupando otros territorios y tener menos densidad demográfica en el área metropolitana? Al final de la segunda guerra mundial el gobierno francés convoca un grupo de urbanistas para hacer el plan urbano de París y donde estaban un arquitecto famoso llamado Petit y otro más conocido fuera del ámbito de los arquitectos que era Le Corbusier y los tipos les devuelven la propuesta y le dicen no se puede hacer un plan para París hay que hacer un plan urbano para Francia y el plan urbano para Francia que hace el equipo de Petit se basa en la idea de retener población en el interior del país porque lo que los tipos decían era así nosotros hacemos un plan solamente para París la gente va a ir a París París se va a tuburizar es decir se va a llenar de villas miserias y el interior se va a despoblar bueno esto que era muy claro en Francia en 1946 hay que plantearlo ahora hay que hacer un plan urbano para la Argentina como retenemos población en el interior simplemente con que haya fuentes de trabajo en el interior a la gente le gusta estar en su pueblo en el pueblo de sus mayores etc pero tienen que haber fuentes de trabajo justamente el modelo sojero lo que está haciendo es generando desocupación en el campo así es y como pensás vos que se puede recibir esta afirmación que hizo Macri en algún momento no en los últimos tiempos pero que Buenos Aires debería duplicar su población es decir llevarla de sus actuales 3 millones a 6 millones a mi me parece lógicamente un disparate y un despropósito como evaluarías esto que solo tiene importancia porque es el presidente de la nación espero que no sea mucho tiempo más presidente de la nación pero esperamos lo mismo si uno quiere duplicar la población de una ciudad lo primero que tiene que hacer es proyectar duplicar las escuelas duplicar los hospitales duplicar toda la infraestructura de servicios hasta ahora lo único que han planteado aumentar es el negocio inmobiliario ahora no se puede decir duplico la población de la ciudad y al mismo tiempo reduzco el presupuesto de escuelas lo tiene que por lo menos duplicar y más que duplicar porque las escuelas están construidas necesitan construir tantas escuelas como las que hay por lo menos entonces una cosa es decir cualquier cosa con un micrófono delante porque el aire es gratis y otra cosa es hacer una planificación urbana que debe contemplar lo rural también obviamente el país es el país ahí este hago un comentario sobre el tema del modelo sojero nos tocó verlo con Mario porque hicimos una recorrida por la zona núcleo sojera que es el agro más pujante de la Argentina y volvimos espantados por la cantidad de taperas que vimos estoy hablando de Máximo Paz de Alcorta de zonas muy importantes en la producción agropecuaria y no solo las taperas de digamos de las viviendas abandonadas sino las taperas de las escuelas rurales algunas muy lindas nos tocó ver una muy linda totalmente abandonada ganadas por esta por esta marea verde de la soja que expulsa a los productores del campo y que además genera en los pueblos un segundo efecto que son esos digamos esa población expulsada de la producción agropecuaria que terminan los boliches de los pueblos deteriorando su calidad de vida te agrego que el proyecto el proyecto sojero apunta a destruir las viviendas rurales es decir a los productores les dicen si vos demolés la vivienda rural sacás todos los árboles demolés el tambo bueno esto te da más dinero si si tengo una además además he visto una nota en el periódico local de Saladillo que me hizo dar escalofríos donde planteaban que el alambrado era el símbolo del atraso el alambrado es la manera de gestionar un campo entre agricultura y ganadería pero lo que están haciendo los contratistas sin preguntar es pasarle la máquina por encima de los alambrados destruir los alambrados que es la manera de hacer irreversible el modelo sojero porque bueno una infraestructura cara que tiene más de un siglo está siendo destruida en muy pocos años llegamos a ver este la tala de una línea de árboles de no sé 100 años tendrían porque eran enormes si este te estoy hablando de una línea de 300 400 metros bellísima totalmente talada para ganar no sé 10 metros una franja de 10 metros para la producción sojera algo que cuando lo vimos nos quedamos duros porque un sinsentido increíble si pero y hay algo peor que sucedió hace poco respecto al tema hubo un fallo por el cual se prohibió algo razonable pulverizar ese es el término porque algunos se ofenden o se enojan cuando se habla de fumigar pero fumigar es lo que está adoptado y lo que la gente más comprende linderó a escuelas o a lugares poblados esto ocasionó una protesta de productores un gran camionetazo creo que fue en la ciudad de Paraná y llegaron a ir con otra otra contrapropuesta y la contrapropuesta era bueno saquen a las escuelas haremos un sacrificio y llevaremos a nuestros hijos a la ciudad todos los días y que no haya más escuela rural esa fue la propuesta de los productores entonces pensemos hasta donde llega propuesta avalada por el señor presidente de la nación por supuesto que habló de fertilización y no de herbicida o sea confunde un fertilizante con un herbicida como el glifosato tiene o un gran grado de cinismo o una ignorancia supina me quedo con lo segundo en realidad no tiene importancia Antonio lo último hablando de la soja no nos olvidemos que ese es el modelo agro ganadero porque la soja es un forraje y el maíz BT también o sea se usan como forrajes o sea como alimentos para animales que es lo que también está cuestionado desde estos nuevos modelos que se plantean desde el IPCC desde la ONU y desde un montón de corrientes que tenemos que modificar también en parte nuestros hábitos alimenticios digamos que no no sé si tiene demasiada importancia al lado del daño al lado del daño que se está haciendo es decir se están destruyendo condiciones importantes en un país y realmente no se está teniendo ninguna prevención para el futuro de modo que yo creo que volver a plantear qué clase de país queremos y si queremos que ese país sea solamente el espacio de negocios de un grupito de empresas o un lugar para vivir te hago de mi parte la última pregunta y desde ya agradeciéndote la paciencia que nos has tenido nosotros notamos algún efecto yo te diría psicológico si vos querés que es el de la frustración sobre todo en una masa de chicos jóvenes pero también alguna gente grande donde asume este rol sin sentido que mucha gente vive en la actualidad como algo estrictamente individual y no como algo sistémico de manera que esta suerte de frustración lo induce a pensar que se trata de un problema de aptitudes personales y no que existe un sistema que lo está empujando hacia el margen hacia la exclusión un sistema para el que las personas son de bajo interés porque si no se las puede explotar y no se puede extraer plusvalía de ellas para que sirven y muchas veces a esta gente las lleva a la desmoralización al desánimo y a no interpretar que es lo que ocurre vos compartís este diagnóstico y en todo caso que pensás que se puede hacer yo coincido con lo que dice el Papa el Papa Francisco cuando dice que esta es una sociedad que no solo no solo plantea que los productos sean descartables sino que también los seres humanos sean descartables de modo que nuevamente nos metemos en una lucha política queremos una sociedad donde los seres humanos no sean descartables que definición bueno no sé si tienen alguna yo creo que ya con esto le das un broche de oro no vamos a decir un broche de vida oro no un broche de vida a esta charla que la vez pasada me gustó porque dijiste bueno que te resultaba cómodo porque era charlar como entre amigos y yo entre amigos sí claro entre amigos y para nosotros también es charlar entre amigos y espero que todo el mundo que nos haya ido escuchando lo haya sentido de la misma manera claro Antonio ¿qué otra reflexión te merece este momento que estamos viviendo y desde ya te vamos a molestar te vamos a dejar en paz durante unos meses un par de meses y te vamos a volver a molestar mira yo creo que necesitamos una presión muy fuerte sobre todo los candidatos cada uno el candidato que le caiga simpático exigiéndoles una posición mucho más responsable con respecto al ambiente porque el riesgo de que se posterguen las cuestiones ambientales con algún pretexto económico es demasiado alto en este momento y sentís que ellos no tienen conciencia de que tienen ellos también vos podés ser rico podés ser no sé poderoso pero tenés hijos tenés nietos vos no sentís que están como desapegados de sus propios seres queridos yo creo que están tomando el modelo de los hombres de empresa que es tengo que ser competitivo hoy porque si no quedo afuera del mercado y tengo que ser competitivo a cualquier precio porque si no quedo afuera y el que tiene algún principio ético queda afuera en el ámbito empresario y en el ámbito político así es bueno como se remonta a eso y como se les hace ver que la ciudadanía valora los comportamientos éticos eso ya depende de nosotros como ciudadanos bueno Antonio te agradecemos infinitamente gracias a ustedes de esta participación y bueno espero poder después enviarte este programa y nosotros le vamos a dar difusión además del que tuvo hoy por las redes cuando me lo envíes yo comparto en Facebook la grabación claro